El diamante del sabor El orgullo de Siete Palmas Si señores, vengase ahí dice Agua Saba Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a avanzar mi gente Eso De la candela compadre Guepa, guepa, guepa Agua Saba Sico ¿No te escucho, mijo? Trae tenis ¿Qué se dice? Sabor a Durazno A ver todo el público ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sabor a Durazno Así, así Así, sabroso Música Vamos a bailar caballero ¿Cómo lo baila? Eso Joder que te da la compadre Otra vez, otra vez ¡Ale! ¡Miren lo que barbella! Por toda mi gente de las pimientas ¡Ey! 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 ¡Sabor a durazgo! A ver la gente que está bailando Queremos que nos ayude a cantarla Que se escuche fuerte por todo Pienes la vasca de fe, dice ¡Sabor a durazgo! ¡Eso! ¡Parejitos compadre, parejitos! ¡Ahorita vez! ¡Sabor a durazgo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Buenos y... ¡Buenos, señor! No salen mi gente, no salen No salen, no salen No salen, no salen No salen, no salen No salen, no salen No salen No salen, no salen